I don't relate to you, I don't relate to you, no, cause I'd never treat me this shitty, you made me hate this shitty, and I don't talk shit about you and me and I've never told anyone anything. Este mensaje va exclusivamente para todo tipo de hombres, y más que nada hombres jóvenes de ser posible, porque tristemente los hombres tenemos impulsos emocionales y sexuales, cuanto más jóvenes somos, más fuertes son, que nos van a distraer, y de los activos más importantes que tiene el hombre es su atención. Un hombre que no está direccionado en base a un propósito y una misión definidos, típicamente se va a estar distrayendo con entretenimiento, o inclusive con mujeres, y eso te aleja de todo objetivo importante que tengas en la vida, que es por ejemplo, formar una relación sana, entre otras cosas, así que como hombre ten mucho cuidado a quien le das tu atención y quien está robando tu atención al final del día, porque si es entretenimiento vacío, o mujeres hermosas pero es contenido vacío, ahí no es, ahí no es, estás perdiendo tu poder masculino, no lo olvides, espero que ayude. Gracias.